Música Aquí la inquietud de la comunidad es la siguiente El tráfico pesado que vienen teniendo aquí todas estas 10 familias alrededor, una totalidad, ¿no es cierto? El tráfico pesado, entonces son unas bolquetas que suben y bajan cargadas, suben y bajan, entre ellas camiones ganaderos, camiones que van hacia el Águila Bueno, ¿qué sucede? ¿Por dónde pasaban anteriormente estos vehículos? Por el centro del municipio, ¿cierto? Lamentablemente pues este municipio no tiene una vía alterna, pues, ¿cierto? ¿Qué más le cuento? Las viviendas están bien, bien agrietadas, como en el caso de Doña Elvia Doña Elvia ha tenido la oportunidad de enviar a Gestión de Riesgo a Cali Gestión de Riesgo a Cali ha respondido a la Alcaldía Municipal y allí queda esto estancado Porque pues, le decía yo a la Doña Elvia, ya la vinieron a visitar, a lo menos de la Alcaldía, no la vinieron a visitar de Gestión de Riesgo ¿Listo? ¿La Alcaldía tiene conocimiento de este problema? Sí, la Alcaldía tiene conocimiento de la situación Pues hombre, se escribe, se han hecho derechos de petición, se ha escrito, como tal han venido a visitar Pero entonces no se llega a fondo nada, no se llega Vienen y visitan, hace poquito, hace tres días vino una visita a la infraestructura Doña Elvia, ¿en qué quedó la visita que le hicieron? Bueno, quedó pendiente la respuesta, vamos a mirar a ver en qué van a responder Porque es que el caso de Doña Elvia es muy, 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 es complejo Aquí en esta vía que usted ve aquí al frente se hizo una reparación hace varios años Listo, aquí atrás hay unas humedades, no se han podido localizar Hasta la Procuraduría Provincial de Cartago se envió oficio En la administración anterior, vinieron, hicieron una reparacióncita poquita No nos dijeron pues que fue debido a eso, ¿no? Pero presumimos que la visita, que la reparación que se hizo Fue porque hubo que involucrar la Procuraduría en este sentido Entonces la preocupación es grande, la preocupación es falta Como lo podía oír usted ahorita de boca de las otras dos señoras Que también tienen su vivienda aquí y están bien confundidas Ellas necesitan que el paso aquí de vehículo se suspenda Se suspenda porque es que estas señoras van a quedar sin vivienda Incluyendo aquí a doña Elby, bien agrietadas están estas viviendas Incluyendo aquí al vecino también, a Agustín Entonces la situación es bien preocupante muchachos Lo que está pasando y mi inquietud por aquí es que mi casa me va a caer Y la de muchos vecinos por acá Por el movimiento de las volquetas que no queremos Estamos a gusto con el paso de vehículos pesados por acá, por esta vía Porque por aquí nunca ha pasado Yo hace 36 años vivo en este sector Y hace como 8 o 9 años están pasando las volquetas por acá Y eso hace que las casitas de nosotros se nos van a ir al suelo Y en la alcaldía no nos ponen atención Ni nos dicen nada de eso Sino que hay que hacer un estudio de suelo Y que las casas están muy mal construidas Pero no nos ponen atención Entonces nosotros no estamos de acuerdo Los vecinos por acá con ese paso de esos vehículos pesados por aquí Eso es día y noche Y entonces ya no nos dejan ni dormir En mi casa ya se averiaron las paredes también Y me tocó levantar una porque se me cayó